Bueno, soy Beca y vamos a hacer una actividad bien breve para poder empezar esta conversación de lo que pasó con una reforma y un cambio que va a pasar. Aunque sería capaz de atachar muchos de ustedes. Entonces, bueno, tenemos tres cosas aquí. Tres cosas acá. Gaseosa, cereal y la leche. ¿Podemos tener dos voluntarios? Primero. Entonces, ahora vamos a dividir el grupo en dos bien rápido. No sé cómo. ¿Podemos hacerlo así? Pues a ver. A ver si pueden llegar a un acuerdo bien rápido. No importa tanto los detalles y eso. Pero si pueden pensar, ¿cuánto costaría leche en el supermercado? ¿Cuánto costaría cereal en el supermercado? ¿Cuánto costaría la gaseosa en el supermercado? Y ustedes tienen que hacer lo mismo, pero lo de la bodega. Pero más o menos. General. Más o serio. Y a la bodega. Y tenemos unas ideas en cuanto a cereal. Llega. ¡Más o menos! Ok. La leche sería $1.99 y acá $2.50, entonces hay un precio bien diferente, ¿verdad? Y con acelerado, cuatro dólares acá y siete dólares acá. Es cierto, ¿verdad? Es la diferencia de precio, ¿verdad? En el mercado, el supermercado y en la bodega. Porque en la reforma de salud, lo que nosotros hicimos es el exchange. Entonces la idea es que van a ver como un supermercado. Un mercado donde van a ver más opciones y van a poder comprar un precio más económico. Porque en el supermercado es más económico porque hay más opciones de cosas para comprar. Viste, una bodega en la esquina que solamente vende un tipo de azúcar, un tipo de azúcar, una marca de azúcar, una marca de azúcar. Los precios son más caros. Viste, el supermercado que tiene más opciones, le digo, precios van un poco más bajos. Entonces esto es una de las cosas para mostrarles lo que va a pasar con los exchanges en la reforma de salud. Vamos a empezar ahora con el private insurance. In the private insurance reforms, there will be new rules for insurance companies to make them be better for people. And there will be a new entity created called an exchange that will help people get good insurance coverage. Entonces, bajo el seguro privado, va a haber nuevas reglas para que las compañías de seguro, que estos paquetes de seguro sean mejores. Y va a haber este nuevo intercambio, el exchange de que estábamos hablando, que se va a establecer. New insurance rules, you will no longer be denied insurance if you have a medical condition. Una de las reglas es que una compañía de seguro no puede negar a alguien ser participante de sus seguros si es que está enfermo. And you will no longer have any limits on the amount of your insurance coverage over your lifetime or in any given year. Y ya no habrán límites en el seguro de uno, o sea, los beneficios, ni en todo el tiempo que tenga el seguro ni en cada año. No va a haber esos límites. And insurance companies will no longer be able to cancel your policy when you get sick. Y las compañías de seguro ya no podrán cancelar el seguro de uno si nos enferman. Insurance companies will be required to provide a good benefit package for everybody. There will be no differences in that anymore. Las compañías de seguro tendrán que dar como una cobertura, unos beneficios buenos y no habrán diferencias entre los seguros más. Todos tienen que dar algo estándar. And they will no longer be able to charge you for preventive health services. Y las compañías de seguro ya no podrán cobrarle a uno por servicios preventivos. 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 And insurance companies will be required to spend a certain amount, a given amount of money on providing services to people rather than keeping it for price. And they will have to get approval from the government about how much money they are going to charge. These will be places where individuals, families and small businesses can go to buy health insurance at a good price. Estos intercambios serán sitios donde individuos, familias y pequeñas empresas podrán ir a comprar seguro de uno. Like the supermercado in the experiment that you just did. Como el supermercado en el experimento que acabamos de hacer. Estos intercambios serán al nivel del estado, entonces nosotros tendremos uno acá en Nueva York. When you go to the exchange, if your family income is low enough, the government will provide you with money to help you buy insurance. And the government will limit how much money you will have to pay out of your own pocket in a year to help pay for health care. Y el gobierno va a poner un límite de cuanto uno puede gastar o debe gastar para este seguro médico. Para el seguro médico que uno consigue bien el trabajo, ese seguro se hará mejor para los empleadores. Y Freddy va a hablar con nosotros sobre qué es el impacto para los pequeños negocios. La clase empresarial norteamericana que siempre ha tenido mucho peso en las decisiones que los legisladores toman. Siempre ha pesado la voz de las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones son quienes financian las campañas políticas, soportan a los senadores y los congresistas y las campañas presidenciales también las patrocinan. Esa voz ha sido reflejada por las cámaras de comercio siempre. Es una voz bien conservadora, es una voz que ha buscado y consiguió bastante a través del presidente Bush un recorte en los impuestos. Ellos siempre buscan que el Estado se achique, que el Estado no provea tantos servicios y que desde luego los impuestos que ellos deberían pagar sean menores cada vez. Un ejemplo es British Petroleum, una compañía de petróleos que se le subsidia para que explore, se le subsidia para que explote y se le subsidia para que comercialice el petróleo. Ellos pagan las campañas políticas, entonces los políticos están muy conformes con esos subsidios y con esos recortes en los taxes que son la responsabilidad, una de las formas de asumir la responsabilidad social que tienen las corporaciones. Gracias. 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 Gracias.